Es una hora de presentar, pidiendo un aplauso muy fuerte para Jaime Caravaca. ¡Ey! Gracias, ¿qué pasa, picnic? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No, en serio. Gracias, está bien, tampoco he hecho nada. Bien. En serio, uno espera ánimo y respuesta cuando dice, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bien! ¿A ti qué te pasa? No, no, pero en plan positivo, que eres el único que ha contestado. En plan, ¡eh! Demasiado entusiasmo, ¿vale? Bien. Un poquito de moderación. Vamos con las cosas. Dos veces he grabado ya con esta en Fibetalanda, ¿vale? Y ninguna de las dos me ha presentado... Antonio Castelo, ¿vale? Las dos veces me ha presentado Iggy Rubin. No ha podido venir Antonio tampoco hoy. Bueno, ¿estará? ¿Está bien? Esperemos que se trate de un problema menor. Bien. ¡Ay! 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 ¡Sorpresa! Bien, bueno. De hecho, estaba como Iggy esperando en la puerta diciendo, vale, esto ya ha arrancado y se ha ido, ¿vale? Bien. Bueno, vale, bien, pues este soy yo, ¿vale? ¿Quién me vio la anterior grabación? Eh, nadie. Pues mira, bien, sorpresa, todo nuevo, ¿vale? Bien. Eh, vale, no, a ver. Este soy yo, ¿vale? Soy de Murcia. Lo voy a decir al principio para quitarme la máscara y que luego no hacerme lo exótico al final del monólogo, ¿vale? Que todo el mundo diga, oye, que viene este muchachito de Malasaña y diga, sorpresa, ¿vale? O sea, soy de Murcia y este es el plan que llevo. Este es el plan que llevo a nivel textual, ¿vale? Y este es el plan que llevo a nivel outfit o a nivel, como se dice en Murcia, que llevas puesto, ¿vale? Pues eso. Voy vestido así. Y pregunto ahora al público de Big Nick, al público de Fibetalanda, ¿a alguien le ha chocado verme salir con este atuendo? ¿Sí o no? ¿Es el momento? No. No. Bueno, uno del fondo ahí diciendo, un poco sí, ¿vale? No pasa nada, ¿vale? Ten en cuenta que esto, chocar, choca, pero más choca si luego coges el coche y te encuentras a Ortega Cano, ¿vale? Choca más, ¿vale? Ten en cuenta que es otro tipo de choque. No lo digo yo, no lo digo yo. Lo dice la poesía popular, no me lo he inventado yo. Cuando las luces de Ortega Cano veas venir, de la vida te has de despedir. Lo dice la poesía. No lo digo yo, eso estaba escrito ya en los papeles. La rima consonante, que no es muy compleja, pero sí es efectiva. ¿Te has dado cuenta? Bien. Y después de esto, a ver, llevo... Vale, este es mi vestimenta, ¿de acuerdo? Este es mi vestimenta, yo voy de negro a todos sitios, pero es que encima, visto con chaqueta de mujer, visto con pantalones de mujer y con botas de Wonder Woman, ¿vale? Yo voy así por la vida, ¿vale? Un tío de 110 kilos, en plan, hola... Bien. Entonces, el plan es, si a nadie le ha chocado y ya nos hemos quitado todos la máscara, vamos a decir la verdad. Chicas, ¿cómo me queda la chaqueta de mujer? ¿Bien o mal? Bien. Perfecto. Chicos, ¿cómo me queda la chaqueta de mujer? ¿Bien o mal? Bien. Bien. Hay división de opiniones. Ha habido ahí un maricón, bájate. Bien. Lo ha habido, lo ha habido, lo ha habido. Ha habido ahí un bájate ya, maricón, de ahí. Venga, bien. Entonces, eh... Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo este outfit... A chicas no hace falta preguntarles porque ya tienen el compromiso de decir esto le queda bien porque es ropa diseñada para nosotras, por lo tanto hay criterio. ¿Cómo os convenzo a vosotros normalmente? Pues fácil. Ahí en Murcia, igual que en Madrid, hay polígonos de discotecas para el ocio. Y entonces, eh... Pues yo estaba ahí un día... Estaba un día allí y se me acerca el típico intelectual de polígono. ¿Sabéis quién es, no? Ese que se ha leído todos los libros y ha dicho, pues ahora a la calle. Venga, ese. Ese que ya... Que ha acabado con toda la literatura y dice, venga, vamos a ver qué hay fuera. Bien. Y estás en el polígono clavado allí como una farola ahí tranquilamente y te dice al fondo el tío. Me dice... ¡Ey! Que digo, querrá decir hola, voy para allá. Bien. Me acerco y digo, ¿qué pasa contigo? Dice, ¡eh! Digo, ¿eh qué? Te mato, ¿eh? Digo, ¿qué quieres? Dice, esa chaqueta que llevas es de mujer. Digo, espérate, ¿cómo me quito ya este de encima? Digo, perdona. Digo, ¿esta chaqueta es de mujer o de Batman? Cuidado. Que me lo cojo aquí, me mira el tío y me dice, ¡Calla, loco, que eres Batman! Digo, claro. Digo, lo sabe todo el polígono menos tú. Digo, ¿tú quién eres? Dice, ¿puedo ser Robin? Digo, digo, sí, hijo, sí. Cuando haya peligro yo te aviso, ¿eh? Venga, te voy a tomar por culo. Bien, ahora, bien. Te lo quitas de encima. Ahora, ¿cómo te quitas de encima, chicas? Bien, ¿cómo te quitas de encima, chicos? Bien, ¿cómo te quitas de encima una señora vieja? Vieja ya rollo con 90, 95 años. Una señora ya curtida, ¿vale? Una señora ya que no le queda pliegue ya que hacer, ¿vale? Yo cogí una vez, maravilloso, autobús de Alsa, Madrid, Euskadi, que son ocho horitas y media de viaje, ¿de acuerdo? Sin wifi, sin cargador para el móvil. ¿Qué te regala Alsa ahí? Algo que no nos regala nunca nadie, que es tiempo para ti, ¿de acuerdo? ¿Sabes? Sí, sí, tiempo para disfrutar de tu persona. Tú piénsalo, gracias. Piénsalo. ¿Sabes? Esta gente agobiada, ¿no? Sobre todo en estas fesas, que dice, ay, no tengo tiempo de nada, nunca tengo tiempo para... Móntate en un Alsa, ¿vale? Y disfruta de lo que te regala, el regalo del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces me monté en un Alsa dos pasajeros, ¿vale? Una señora de 90 y pico años y yo. Y a mí en ocho horas y media me gusta hablar, coño. Aunque no sé si habéis notado la diferencia, ¿no? Cuando tú quieres hablar con alguien en un autobús, quedas como un violador. Cuando quieres hablar con alguien en un BlaBlaCar, tu puto hermano para siempre, ¿vale? No sé si habéis dado cuenta la diferencia. Yo me monté en un Alsa, sé que en mi aspecto al principio intimida un poco, pero yo me llego a sentar al lado de una chica, de un chico en un Alsa, y decirle, hola, buenas tardes. Y me han mirado con la cara esa de, no, 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 eh, no. No, no, no. No me viene bien. Digo, que no te viene bien. Si solo te he saludado, coño. Ahora, me he montado en BlaBlaCar con un tío que no conozco de nada, y en la segunda rotonda va contando, y me folla su hermana. ¿Qué digo? Sin que nadie le haya preguntado, ¿sabes? ¿Sabes? La gente esta de BlaBlaCar, ¿no? Que da el miedo ese de, ¿de dónde sois? Y tú de Murcia. Me he folla yo ahí de gente. Soy de Ciudadanos. Mira, 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 mira. Siempre giro para la derecha. Mira, 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 mira. Para mí la izquierda no existe. Vivo en una constante rotonda. Mira, mira, mira. Ahora está muerto, ¿vale? Bien. La vida le ha dado lo que le faltaba, morir. Bien. El caso es que... Da miedo, ¿no? Da un poco de miedo. Entonces, el caso es que... No tiene sentido. Yo me monto en un autobús con una señora de 92 años, y yo quiero hablar con ella. Y yo me acerco en plan... Hola, señora, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Pero con educación. Y me mira con la cara de esa de... ¿Qué querrá el cuervo este? Y digo, no, no, yo hablo contigo, aquí me muera yo, ¿eh? Bueno, te vas a morir tú antes, pero aquí hablo yo contigo, ¿eh? Ojo con la chaqueta que te da la vida en todos los momentos. Cojo aquí y digo... Y digo, Maricarmen, ¿cómo se ha quedado la tarde? La señora ni se llamaba Maricarmen ni nada, pero me mira y me dice, ¡Uy, que habla mi idioma! Ya empiezo yo a darle un poco de palique. Señora, estoy enganchada, casi a 38. ¿Y usted qué? Y ya empieza la conversación. ¿Y cómo acabó después de ocho horas de viaje? ¿Cómo acabó? Vieja, follá. Y a tomar por culo. Sí, señor. Sí. ¡Ojo ya! Sí, señor. ¿Por qué? Porque conocéis la frase de a mí me gustan mayores, que ya se ha hecho popular, pero sabéis que hay mucha gente que ya llega a una edad que dice, a mí me gusta la gente mayor que yo, ¿no? A mí me gusta tu abuela. Esa es la que me gusta a mí. ¿De acuerdo? A mí me gustan las señoras viejas. Hostia, ha habido caras ahí de... ¿Tu abuela está viva? Pues me gusta. Bien, perfecto. Y si está muerta también, ¿dónde está la diferencia? En no respirar. ¿Sabes lo que te digo? Ya no se nota. Una abuela muerta es lo mismo, pero ya sin el fuelle. Bien. Entonces, ¿qué pasa? No se nota la caducidad ya, porque la señora estaba caducada ya. Bien. Entonces, el caso es, me gustan las señoras mayores. Me gusta una tía de... ¿Hay alguna señora aquí hoy o no? ¿O sois todos chicas? ¿Sois todos chicas? ¿No? ¿Cuál es la chica mayor de aquí? ¿Tú cuántos años tienes, hija? 31. 31. Podrías ser tú, ¿de acuerdo? Bien. Estoy viendo el resto de caras diciendo, madre mía, qué vieja. Bien. ¿Cuántos años tienes tú, por ejemplo, hija? 28. Oye, rozando, que vaya un público. Oye, vaya una idea intermedia. ¿Y tú, la chica rubia de ahí? Sí. 23. Y bajando. ¿Y tú? ¿Yo? Sí. Y bajando. ¿Y tú? 22. Y bajando. Oye, joder, parece que las tenía ordenadas, ¿eh? Ahora acabaré en una que diga 15. 15. Entra una y dice, 15 y Castelo. Pues he vuelto. He vuelto. He vuelto. He vuelto. Sí, he vuelto. Ya he dejado en casa a Margaret y a los niños y ya puedo volver. Bien. La chica de 31. Joder, me gusta la chica de 31. Me gustan, sobre todo me gustan las de 50, las de 60. Me gustan, ¿por qué? Porque la de 21, pues en un momento determinado, pues te echa un polvazo. Pues sí. Pero la de 50 o la de 60 te echa un polvo y luego te hace un cocido. ¿Entiendes la experiencia, no? Que dirás tú, que dirás tú. Hombre, es que la de 20 también sabe hacer cocidos, coño. Y puede que la de 60 tampoco. Pero tú sabes que tú estás con la de 60 y llegas a tu casa y te dice tu madre, ¿ya has llegado? Y tú, he llegado, mamá. Dice, ¿has comido? Y tú, he comido. He rebañado mi pan en la olla de la experiencia. Ahora sé latín. Y griego. No me preguntes por qué. Bien. El caso es... Claro, chistes de cáncer, la ola. Chistes de anal... ¡Ay, no! Soy demasiado hetero para ese chiste. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Por favor! Yo no me ofendo, mi culo, sí. Joder, bien. Choca la pala ahí, tío. Vamos ahí a muerte, ¿eh? Los heteros también sois personas, sí, señor. Bien. Muy bien. No estamos con vosotros, pero estáis ahí en la sociedad, porque tiene que haber de todo. Muy bien, perfecto. El caso es... De repente esto es como diciendo, no, yo sí vi, yo sí vi, ¿eh? Bien. El caso es... El caso es... Llega un momento, ¿no? Ahora en estas fechas en las que hay que ponerse serios, ¿vale? Porque ahora llega la época de gastar sin medida ninguna. Entonces, ¿todos y todas sois madrileños? ¿Madrileñas, sí o no? No, 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 sí, 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 sí. Ha habido un no generalizado en plan que somos de Huelva, hostia. Vale, bien, tranquilos. Pero vivís en Madrid, ¿no? Sí, bien. Decidme la verdad. Es un tema muy marido, pero ¿os gusta ir a musicales, sí o no? Decid la verdad. ¿Sois ese público? Vale. Pero voy a preguntar. ¿Alguien ha visto algún musical alguna vez en la vida? Este, reventadlo. Vale. No. Tú solo. ¿Qué música la has visto, tío? Anastasia. Oh, yo también quiero. Vale. ¿Está guapo? No. Vale, pues ya no voy. Bien. Ya no voy. ¿Ves? A eso hay que venir. A ahorrarle la mala experiencia a los demás. Por ejemplo, ¿El Rey León lo ha visto alguien aquí o no? Sí. Hostia, dice, no somos público de musicales, pero no nos hemos gastado 100 pavos en ver a unos peruanos vestidos de león, ¿vale? Bien. Claro que sí. Eso nos ha parecido súper lícito. Bien. Eso nos ha parecido súper lícito. A ver, ¿y hay alguien todavía en el mundo que no haya visto la película de El Rey León? Menos mal, joder. Mirando para atrás, no será capaz alguien de no haberla visto. Es que la diferencia entre la película y el musical es que los musicales, vamos a decir, la verdad, están llenos de flipados. ¿Sí o no? Sí. Sí, ha habido un momento de... A ver, sí, correcto. Bien. Están llenos de flipados. Porque una persona normal y corriente que se dedica a la canción te canta. Desde el día que al mundo llegamos y nos ciega el brillo del sol. Hay más que mirar donde otros solo ven más que alcanzar en lugar de soñar. Cobra y se va. ¿De acuerdo? Y dices tú, qué bien cantado, cojones. Ahora, tú vas a un musical en directo y dices, esta gente ha pagado 118 euros por una entrada. Y dices, dale lo que se merecen. Alarga la nota hasta que revienten. Explicación de cómo es el musical. ¿Me podéis hacer la introducción de... ¿Me lo hacéis un poquito? Venga, va. Una mamada. Venga, va. No te la sabes, mete una mamada y que se queda gracioso. Y salen ahí el flipado de turno en el musical. Es que los musicales son fantasía. Dan donde nadie ha pedido. Llega este y dice, desde el día que al mundo llegamos. Y la gente diciendo, es igual, todo bien. Y nos ciega el brillo del sol. Y de repente se va aquí y dice, hay más que mirar donde otros solo ven. Más que alcanzar en lugar de soñar. Oye. Oye de qué. Oye de qué. Oye. El oye ese, ¿quién coño te lo ha pedido? El oye de... Oye. Y la gente diciendo, ¿pero qué está pasando aquí? O sea, es decir, ¿a qué coño viene ese entusiasmo? Que es el nacimiento de un chiquillo. Que tampoco es una canción para venirse muy arriba. Además, es el nacimiento de un chiquillo que es el hijo del rey. Siempre enfocan a la gente en plan... Animales, a la gente, digo, ¿vale? Animales. Gacelas. Cerdos. Pero, ¿dónde están esos patos o esas serpientes republicanas? Que esos no están de acuerdo. ¿Dónde están? Esos nunca te los daban en planos, ¿sabes? Nunca se enfocaban las serpientes diciendo, eso yo no lo he votado, hijos de puta, referéndum, me cago en Dios. No. Esos nunca los enfocaban, ¿vale? Y entonces sigue el flipado. Entonces tú vas a ver el musical. Y el flipado de turno te dice... En un ciclo sin fin... Oh, yeah. Que lo envuelve todo... Everybody. Y la gente diciendo, que yo no quiero participar, que te cantes tú sin te vayas. Y el otro... Y aunque estemos solos... Oh, oh, oh. Y entonces, claro, llega ya el momento ese final en el que la gente reventa diciendo, yo he pagado 100 euros, pero es que yo me quiero ir de aquí porque llevo cuatro horas y media. Y ya te acaba con lo de... En el ciclo... El ciclo sin... El ciclo sin... Que es sin fin. El ciclo sin... Y claro, llega el momento este en el que está ya encanchado. Esto no acaba, claro. El cantante se mete tanto en esta movida que ya engancha en un bucle de... El ciclo menstrual... El ciclo... Y ya te regala el momento musical, que a mí es el que más me gusta, que es el de cuándo acaba esto. Caras de incomodidad entre el público, de esto cuándo termina, que es el de... El ciclo sin fin... No, no, si no ha acabado, espera. Eh, 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 en el ciclo... El ciclo... No, no... El resto de músicos mirando en plan, pero ¿qué le pasa? ¿Este es el Adonistus o qué? Y el otro ahí... No, no, no... Oh, 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 oh... Simba y nada cuando va a hacer el toque, los demás dicen si nos hemos ido, coño, y el tío ahí eeey, eeey ahí va dice un ay que me meo y que me ahogo ¿y yo qué, coño? tú no has visto a un gordo alargar tanto la nota en tu vida bien, estoy reventado, de hecho yo ya esto lo catalogaría como el final del monólogo ¿lo habéis pasado bien? sí ¿ha sido un sí generalizado? ¿tenemos mayoría absoluta de satisfacción cómica? ¿puede que haya alguien en esta sala que diga aún me falta un poquito más? vienen cuatro cómicos más, vale, lo digo es que hay gente en plan, pues yo ya estoy ¿sabes? ha sido un placer, un honor y un privilegio volver a estar en Fibetalanda de verdad, un formato que crearon por y para cómicos para cómicas, para gente que se dedica a esta noble profesión y para un público que sabe valorar dónde hay talento, dónde hay nivel y dónde hay ganas de hacer bien las cosas, así que Iggy Rubén, Antonio Castelo, Miguel Campos y todo el equipo técnico, artístico y humano de Fibetalanda Elvis, abandona el edificio gracias y hasta siempre ¡Ay, me caravaca!